Bueno, pues gente que está viendo Pepe's Office, cada vez que subo un video, en lugar de comentar el video, ¿cuándo van a Lenin Ramírez? Ese es el primer comentario, ¿no? Aquí está la chingada madre ya, Lenin Ramírez. Gracias a Dios, ¿no? ¿Cómo estás, Lenin? Muchas gracias por la invitación y pues estamos al 100. Muchas gracias, Ángel del Villar, parte del sello del Records. Así es. Claro, claro. Muchas gracias. Mucho restaurante. Ya me he venido la segunda vez que vengo, me metí una tostada ahorita de poca madre. Aquí es tu casa, ya sabes, carnal, y las promesas se hacen deudas. Así es. Te prometimos a Lenin y aquí está Lenin. Qué bueno, la verdad es que a mí me gusta complacer a la gente. Gracias a Dios el canal ha ido creciendo porque lo que la gente me va diciendo, yo le sigo el rollo. Y conozco a Lenin, digamos, he oído hablar de él ya desde hace muchos años, un morro que se ha partido la madre machín para llegar a donde va a llegar porque vas como un cohete para arriba, viejo, ¿no? No, compa, la neta ha sido todo un trayecto de hace seis años echándole chingazos como solista. Pues gracias a Dios no fue un putazo de una porque he aprendido mucho y realmente, gracias a Dios, me dieron la visa en el momento apropiado y en el momento indicado y aquí con el ángel echarle ganas. Está haciendo una ronchi, pólvora, esta rolita de Recordando a Manuelón. Oh, sí, está pegando machín. Oh, sí, fue un putazo, se puede decir, ¿no? Porque, pues, el, para empezar es un temazo, ¿no? Mi compa Jesús Chaires, compositor Sazo, machín, colega, pasado de lanza, ¿no? Y, pues, fue un apoyo muy grande que, pues, nosotros traemos nombrecito, pero, pues, pone a un lado mi compa Gerardo. Entonces, fue un equipazo todo y la neta que anda remangando machín. Pues lo que nos está dando de comer ahorita, como quien dice. Bueno, ¿y cuándo empiezan las tocadas? ¿Para acá a Estados Unidos, pues? La gira, pues, la gira va a arrancar Pepe en junio, en junio, arrancamos, este, en junio, este, y, pues, vienen muchas, muchas buenas sorpresas. Qué bueno, ¿no? Viene la gira, viene la gira de, 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 o no, van a mirar a Gerardo, van a mirar a Lenin y a, a, a mi compa Jesús en una tarima, cantando el corrido. Ayer grabamos el video. Entonces, vienen, vienen cosas buenas. La gira recordando, bueno, recordando a Manuel. Recordando a Manuel. Y en otras, pues, va, va él solo, va él solo también, este, a echarle chingazos. Qué, a toda madre, compa. Pues ya era hora, ¿no? Ya era hora. Fíjate que, ahí es donde a veces yo veo gente que le ande buscando y buscando, y yo digo, ya, ya estuvo, es mucho. Sí, no, no, claro. Pero, en el caso tuyo, sinceramente, desde la primera vez que oí tus composiciones, hace ya varios años, yo siempre supe que la traías como compositor, este, y como cantante, pues, se requiere más tiempo, ¿no? Es que también, uno se va, como quien dice, agarrando callito y cantando un poco mejor, no se puede decir, yo no me considero un buen cantante, ¿no? Para empezar, pero, pues, la rol es. Es un buen cantante, mi niño. Aún cantan muy chingones. Gracias, muy chingones. Gracias. Las productores, como me dicen, están en una época madre. Pero yo pienso que ha ido mejorando, ¿no? O sea, poco a poco, pues, no, no, pues, nadie, como dice, nadie nace sabiendo, ¿ves? Pero, no, no, claro, y él trae su estilo, es lo que leo a mucha gente, o sea, él trae su propio estilo y lo hace diferente. Una voz diferente y con un buen tema, ¿no? Claro. Bueno, ¿dónde naciste? En Culiacán. En Culiacán. Culiacán, Sinaloa. ¿Cuántos años tienes, Lenny? Tengo 28 añotes. Órale, tienes más morros, fíjate. Sí, todo el mundo me dice lo mismo, me miro más, más morrillo, pero no había que 28. Tienes una tenética, ¿verdad? Te miras más, más morrillo. No, sí. Y, este, ¿cómo empiezas a componer? ¿Has estado con otros artistas? ¿Formaste parte de grupos? Así como que, cuéntanos un poco tu historia dentro de este mundo de la música. Pues, ahí cuenta toda mi vida, he sido rodeada de músicos. Mi abuelo era chirrín en la sierra, ellos son de Durango, bueno, ya fallecieron mis abuelos, ¿verdad? Pero, eh, por ellos más que nada, por mi tata, no le dije, nunca le dije abuelo, siempre le dije mi tata, como en el rancho, ¿no? De este, fue el que me guió, fue el que me guió en la música, él, él tocaba el acordeón, tenía dos años, tres años, apenas empezaba a hablar yo y él tocando el acordeón y yo agarraba el micrófono y cantando ahí, aunque no supiera, ¿no? Y, este, cuando cumplí yo mis ocho años, él me regaló una guitarra, nunca aprendí a tocar bien ningún instrumento porque siempre he sido bien flojo, la verdad. ¿Y cómo compones así, silbando en el aire o con la guitarra, pero con acordes más básicos, digamos? Sí, 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 que da cuenta que no sé, pues en un tono más bajo de lo que la saco originalmente y eso, pues, pero ya me acomodo ya con los músicos yo, le suben para que me quede bien a la voz y eso, pero, pero de perdida, los tonitos básicos, pues, me aprendí en la guitarra y así es como compongo. Y a veces también se vienen tonaditas a la mente con la pura el tarará y la grau y así la voy sacando, ¿no? Pero realmente viene de familia todo ese rollo, mi mamá también ya falleció hace 25 años, tenía tres años cuando falleció ella. Y ella tocaba la guitarra, tocaba el piano, pues no me tocó, pues, que ella me enseñara ni cómo vivía con ella. ¿Y quién te crió, pues? Te quedaste, tu mamá desde muy morrillo, eso está muy fuerte. Sí, no, pues, tuve el apoyo muy, muy grande de, 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 de mis abuelos, mi abuela, que en paz descanse, ella fue mi madre, de este, también unas tías, mis tías, las hermanas de mi mamá me apoyaron mucho y, y, pues, mi papá chambiando, ¿verdad? Trabajando. ¿Nunca te sentiste solo de morro? ¿Siempre hubo quién? Pues, pues, se puede decir que, que sí, pues, pero, te voy a decir la neta, yo no sé qué es vivir con mamá, pues, así. Pues, tengo, tuve mi abuela. No tienes memoria de eso. No tengo memoria de mi madre, pues, pero, lo traigo en la sangre ya lo de la musica, ¿verdad? Gracias a Dios. Y, y, este, empezaste primero cantándole al amor y luego los malandrines o viceversa o así junto, ¿cómo está el pedo? Fíjate, como que yo, como que, como que ya en Culiacán siempre ha sido el rollo de los corridos, aunque no hayan sido de malandrinada, pues, te acuerdo, antes no era tanto de. Sí, antes como tragedias y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, o cosas de, de hombres valientes y eso, pues, pues, escuchando a Chalino Sánchez, escuchando a, pues, a los grupos, a los cadetes y todas las, las agrupaciones viejitas, ¿no? De, este, pues, yo pienso más que nada es la cultura allá de, de, de Sinaloa y, pues, también me gustan mucho las románticas, ¿no? Pues, te compongo hasta, ya, no sé, ahí en la radio con usted estuvo el número uno, la, la del Aguitado con el Jorge Valenzuela. Ah, ¿cómo no? Esa es, esa es rola tuya. Esa yo la compuse y, pues, como un reggaetón esa basada en Nortelio, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo la, yo la hice, ¿no? Me trae el loquito a hacer una de esas. No, si Dios quiere. Una canción que es una rolita buena. Viene, yo nomás he escuchado por un corrido, pero vienen combinado canciones y corridos en el material. Son las sorpresas que traemos ahí bajo la manga. Que a tu madre. De aquí en adelante va a empezar a escuchar más todavía. Y sin embargo, estamos a una primicia. A ver, dale. Estamos a una primicia de una... Como los vaqueros. Como los vaqueros. Es una canción que se ha grabado esto con... Con Ulises. Con Ulises Chávez. Que aproximadamente iba también. Ahorita hacemos un poco, un pedacito de la canción. Sí, sí, sí. Lo entiendo y esto es porque la gente me va a reclamar, porque buenos van a reclamar mis seguidores. Oye, ¿por qué no cantó eso? ¿Por qué no cantó el otro? Otra, les voy a decir de una vez que los músicos no han entrado todavía a Estados Unidos. Ahorita hay unos morros que van a hacer un paro para hacer unas tres rolitas. Pero que no se las saben las rolas muy bien. Ajá, entonces ahí más o menos cómo se ve. Pero ya hablé aquí con Ángel. ¿Cuándo ya se va a llegar a la oficina? Claro. En cuanto entre ya la banda, lo que es... Y hay que hacer el compromiso en cuanto lleguemos a ir a la oficina con el grupo. Ya está, para que lo oigan. Un concierto al rock. Ya está, oigan, machín. Machín. Chigón. Entonces esto es nada más para que la gente vaya calmándose un poco. Sí, sí, sí. Me traen en putiza. De hecho, hice una, ahorita sí, una grabación cuando venía manejando para acá. Entonces le puse pregunta a Lenin Ramírez. Y entonces le dije a la gente que va a venir aquí, al Culichi Town. Este, y que... ¿Cuántas son las canciones que más te piden? Exacto. Pues aquí está gente del general. Este, me dice, Pepe, pregúntale el corrido del Fresa que cantó en Palos Altos Guerreros si lo va a sacar en el estudio o qué. Así me dice un güey, así ha lavado. Ande, pinche. Que si no, así, ¿no? Sí, sí, sí. Próximamente viene. Ok. Ahí viene ya. Claro que sí. Ok, qué buena onda, qué chido. Bueno, dice, ¿qué rollo con la manta que hubo hace no sé cuántos días? ¿Algo así? ¿Tú en Tijuana hubo algo? Sí, pero fueron así como que gente bromeando, yo creo. Sí, porque realmente... ¿No es algo que tomes ensayos? No, 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 porque pues si quisieran hacerme algún daño no me avisan. Entonces yo no soy persona de problemas, nunca he tenido problema con nadie. Sí, pues fue alguien como que para reírse de uno, para asustarme o alguien que le caigo gordo. Realmente no sé, la verdad, de este... No quise investigar, pero pues tampoco me presenté por seguridad, ¿verdad? Pero... Así es. Pero es alguien, pues, que nomás jugando hizo eso, la verdad. Ok, bueno, he contestado. Dice que... Dice... Dice, de las entrevistas, ¿qué más esperaba este compa? Pregúntale su amistad con Ariel y que si pasó momentos con él y tienes buenos recuerdos de Ariel Camacho. No, sí, un amigazo, el Arielillo. Pues una temporada anduve aquí con ellos de... Pues no trabajando, pero ahí de... Traigo mi visa de turista y de pegole, como dicen ahí en Culiacán, de invitado nada más. Y de este... Sí me tocó aventarme unas rolitas con él. De hecho, estuvimos en la invasión, fuimos en la invasión cuando fue el homenaje a Ariel, ¿se acuerdan? Ahí ya me aventó una rola con los plebes, aquella vez, el homenaje al Ariel. Un amigazo, compa. Bueno, ahí está, contestado. Te pregunto así lo que me digan aquí. En Chile, 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 Chile. Dice que si no piensa adelgazar, dice saludos a la raza de Michoacán. ¿Cuánto tenemos ya queriendo adelgazar? Bueno, pues, la pregunta la digo yo. La respuesta me distece. Yo pienso que es lo más difícil que ha sido de toda mi vida, adelgazar, la verdad. Es que yo lo digo porque a mí también siempre estoy en la línea. Sí pienso adelgazar. Es la comida, yo siento que es nomás como un rollo de adicción a ciertos sabores. Si le sufres unos días, ya después se te olvida y empiezas a dejar de comer tortillas. Después de 90 días, toda esa adicción ya. Hasta las viejas, ¿o qué? También. También. Para que no se ofenda ni una. Sí queremos adelgazar, no más que la verdad no tenemos fuerza de voluntad y allá en Culiacán es estar comiendo y tomando, hombre, es una chulada. Bueno, la pregunta dice, bueno, gente de Tamaulipas, Caborca, Sonora, gente de Guanacuato, dice la gente de Monterrey, todos lados están aquí saludando a la gente. Dice, 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 que cuando van a sacar la canción como los vaqueros con Ulises Chárez, dice la gente de Chihuahua. ¿Ya pronto o qué? El señor. ¿Se corrió el rumor muy rápido o ya la han tocado? Esa canción, este, acabamos de hacer el video hace dos días. Yo le calculo que en dos semanas ya va a estar disponible el video, la canción y vamos a arrancar por México en la radio con esa canción. De hecho, subimos unos pedacitos al internet. Yo me la he aventado ya y hemos subido algunos pedacitos y eso y ya la raza ya la anda grabando así subiendo con las guitarritas y con el corredoncito. Es como que trae vida, traemos buena respuesta. Se da una cuenta, ¿no? Exactamente. Cuando ya empieza la raza a hacerle covers y eso, es cuando ya dice, no. Oye, imagínate, va la mitad nada más de la rola, o sea, no está completa y hay unos que pegan una mitad y la vuelven a... Ah, no, a mí me pasa, no sé, me roban los audios. Pues, estreno, no sé qué pedo. Esa pinche versión es la mía nomás, ¿eh? Pregúntame a mí las entrevistas que hemos hecho aquí. Ah, güey. Ahora te las miro, suelta la sopa y el tamarindo y el X. Sí, sí, sí. By the way, ¿qué te parece la gorra que te regalé? Oh, brother. Un privilegio trae esta gorra, el neta. Qué buena onda. Fíjate que... Digamos, te enrollas en esas cosas de que la gente pueda decir, no, pues, este, se la dedicó a Ángel, chiquis, o es parte de la promoción, tú lo tomas como diversión o qué? ¿Qué es tu pensamiento? No me queda. Claro. No me queda la canción. O sea, es una persona que respeto y admiro toda la vida. O sea, no me queda y pues yo lo tomo como... Me río, pues. Claro. ¿Me entiendes? No, además, este... Chiquis, que es la amiga mía, este... Claro. Y hija de una gran persona, una gran amiga también. Pues ella siempre, desde el principio y hasta la fecha, dice que tú le has ayudado un chingo y a mí me consta, una ching que así ha sido. ¿Verdad? Independientemente de las cosas personales. No, 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 yo no tomo nada personal. Pues hay que darle publicidad. Está bonita la gorra y ojalá él le pegue su cancioncita y que le ayude a... Si le está ayudando de publicidad, que ella quiere es para mí, pues la estamos apoyando. Que a toda madre. La estamos apoyando. Bueno, este... Dice, bueno, toda la gente de Galisco, que cuando vas para Dallas, Texas, ya sabemos que la gira todavía no empieza. No, en junio. ¿O para junio, si Dios quiere? En junio estamos en Dallas. Ok, bueno, que la gente, que cante la de como los vaqueros, que cante la del azul. Ya les dije, hoy, compas, muchachas, no trae el grupo original todavía. Cuando pase eso, ya prometimos que en la oficina de muchachos hay una tocada más bien larguita. Está firmado ya. Ya está, viejón. Aquí ponemos los camarones. Y ya está. Hoy muy buena tostada que me metí hace rato. La verdad. Bro. Gracias, gracias, gracias. No, si ya traiendo el equipón ya más seguridad. Sí, claro. Dice la gente que si crees que estás en tu mejor momento, este, y que te mandes saludos. Nomás que luego, José Ángel Angulo, dice. Un saludo para José Ángel Angulo y para toda la raza que nos está viendo. Yo pienso que sí estamos en el mejor momento de toda la carrera, ¿verdad? De ahorita, en adelante, es empezar, como quien dice, de cero. Empecé a hacerlo para arriba, ¿verdad? Sí. Aunque ya tenemos seis años chingándole, pero. No, no, es que así es. Sí, claro. Dicen que el éxito de la noche a la mañana toma como unos diez años más o menos. Claro. Y a veces más. Dice que, así es la pregunta. ¿Y cómo conociste al pollo del que hablas en tu canción? Yo soy el pollo. Eso es que dicen. No sé. Un día fui al Kentucky. Y ahí. Ahí fue. Fue al Kentucky y ahí andaba. Bueno. Este, ok. ¿Qué bueno es? ¿Verdad? Este. Bueno, ¿de cuándo sale el próximo material? Pues acaba de salir este nuevo, ¿no? Acaba de salir gente en general de este ya, pero estamos grabando este, el video oficial. De hecho, ayer lo grabamos con Gerardo y Jesús Chaire, el de Recordando a Manuel, ya en estudio. Y como los vaqueros lo grabamos anterior también, nos aventamos dos videos esta semana. El disco no sale en agosto. Si os quiere. El material disco sale en agosto. ¿Todavía compra discos físicos la gente, Ángel, o ya todo es digital? La verdad, yo en este lapso de ocho años, yo creo que ha bajado un 90%. Todo es digital. Pero como quiera, ¿sacas disco físico para...? Sí, sí, claro. Todavía la gente que allá en ciertos lugares, pues todavía traen la H&N a todo lo que da, ¿eh? Ah, bueno. Y le meten el discón, pues todavía no están actualizados con el... Con el MP3, la H&N que traen que es Spotify. Claro, claro, claro. Este, bueno, pues ya las demás cosas que me están preguntando ya las practicamos. Dice también, saludos hasta Dolores Hidalgo, Guanajuato. Bueno, ¿y cómo le hiciste para llegar hasta donde estás? ¿Cuántas cuentas de la historia? Echándole muchas ganas, batallando y pues no dejando de luchar por lo que quieres. Realmente vaya haciendo lo que me gusta, porque realmente es un hobby para mí mi trabajo y pues poco a poco ha ido creciendo el rollo, gracias a Dios. Pues aquí andamos por eso, por esas razones. Qué chingón. Pues este, se podrá un... Ah, antes te iba a decir, qué buen video este agente del general está. Oh, sí. No dejes que mirele, Manuel, ¿eh? No, va a quedar perro también. Ah, ok. Pero bueno, pues ahí en el agente del general, pues yo fui parte de la producción, yo productor y todo el rollo. Sí, se parecía más chile y además la vibra todo, las escenas del viejo nací sentado y la chingón con la camiseta y todo. Todos los detalles esos... Qué bueno. Aquí su servidor. Qué bueno, ¿no? Y con la ayuda de mi compa Ángel Román ahí en Culiacán también, pero entre los dos nos lo aventamos el videíto. Sí, sí, sí. Sí, sí, se ve muy... Muy chido. Muy chido, definitivamente. A ver, es chido. Este, ¿cómo sacaron el modelo? No, buscando a quién se parezca el chapo. Fíjense que sí andamos buscando. Entonces de repente fue a recoger un amigo mío que me iba a ayudar ahí con el movimiento de las cosas y eso, ¿no? Y enfrente de su casa había un viejito, bueno, no estaba tan viejito, un señor lijando un carro, un carrocero. Y volteo y lo miro y dije, este canijo se parece al chapo. Pero ya traía la camisa. Ya traía la camisa mugrosa, pues. Dije, y le hablé. Oye, güey, ¿qué onda, güey? Te voy a una feria y... ¿Cuánto me vas a dar? Me dijo en caliente. ¿Te voy a dar 500 pesos? Tampoco valgo, me dijo. ¿Y qué tal si me quieres meter al bote después, me dice? Oh, güey, mira, te voy a dar mil. Le dije, está bien, te voy a dar mil pesos para que salgas en el video y le chingas. Y te voy a hacer famoso aparte, el rato que te vengan a buscar de las series, güey. ¿Para meterte como el chapo? No, y pues sí, lo llevamos a que lo rasuraran, a que le pintaran el bigote. Y luego le conseguí un peluquín y... Y ahí me aventé y iba el show. Pues... Muy chido. Muy chido. Muy chido. Muy chido. El video. ¿Se parece un poco a lo que se parece? Hay unos palomazos aquí con estos camaradas. Claro, claro. Tomámoslo, sí. Tomámoslo. Ya está, pues, a redonde andan los muchachos. Están músicos. Eso es lo que... Se haga. Te agradezco mucho, este, que me pones esta oportunidad de presentarte aquí. No, la oportunidad es para mí, va. Muchísimas gracias, la verdad, a usted. Y vamos a echar una rolita para la gente. Ok. Recordando, Manuel, los echamos un buenito. Recordando, recordando, Manuel. Pues hay que aprovechar. Claro. Tenemos horas extra. Así es. Hay horas extra. Estás metiendo la promoción. Eso me hace que tú te... Tienes ahí... Sí, llevo un porcentaje. Llevo un porcentaje. Sí, amor. Hace tiempo que no está con nosotros, el estrella y hablo de Manuel. Por no llanos y la islamán. Cuando todos patrullaban, venían como treinta camionetas, formando las caravanas. Un chaleco, lorincos y las cortas para trozar de la volada. Deben de saber, no siempre fue malo, fue un hombre de campo, así era él. Le mataron su retoño y se le metió el demonio. Ese día de la muerte del cuatro, marcó el viejo y cambió todo. Por un día de hoy subimos, contrario, le pusieron el apodo. Con su gente al cien, un bulto lavado y con su cuerno siempre al lado de él. Con el pichón coordinando, los juntos iban pasando. Cincuenta y reúno el afilindio, listos para tirar vergazos. Y en Culiacán el mele y su equipo levantando y fusilando. Dura su escala y por la ruta quince al comedero se movía Manuel. Una paloma empolvada por la igarra y por la palma. Montando al espejo por los llanos, bailándolo con la banda. Campeón de la feria ganadera con Javier Haciendo Entrada. Recuerdo una vez cuando allá en el rancho, con Marino se trenzó también. Qué bonito le atoraron, un boludo les tumbaron. Malas volaron, quemaron caros y logró salir a salvo. Y una vez se volteó un pistolero y ya no está para contarlo. Y aunque ya se fue, es el apellido corren mencionado en el cartel. Y el de la retro en las cachas. Y el catorce que portaba una con el rostro de Tachión en la foto bien plasmada. Un saludo al seis, al veinticuatro, al N2 y a la plebada. Ahí quedó. Bueno, padre. Gracias. Un perrón, un perrón. Gracias. Hay personajes que tienen como suerte o lo que sea que les quedan unos corridos chingones. Por ejemplo, Manuel Torres tiene mucho corrido que le ha funcionado y este es otro más. Yo pienso que no tiene ni un corrido feo. Todos los corridos que tiene. Exactamente, todos buenos. Me gusta mucho también la del chino Antrax que cantas tú. Está muy perro. Esa la compusiste tú. Sí, yo la compuse y ya tiene rato que la... Ya caducó un poco porque habla como de otra época. No está muy actualizada la noticia, pero el corrido está muy perro. No, sí, esa ya la sacamos en el 2012, creo, en el 2013. Pero sí se dio, la verdad me dio mucha chamba ese corrido. Ángel, le funcionan un chingo los corridos. Grábate uno de Ángel para que pegue a ese mismo cabrón. Ya estamos ahí. Ahí está el de Luis Carrera, el negociante. Putazones. Estamos haciendo el del culichi. El del culichi. Para vender más que mariscos. Está chingón. Otra rolita que nos regales. Le echamos una de... ¿Hay gente en general o...? No, gente en general. Sí, gente en general. Ya está. Estaba ahí improvisada con los fles porque próximamente llego a traer a mis músicos. Ahí no quedaste, ya quedaste de línea. Para que hoy no traiga un requintista, compadre. Sí, 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 vamos. Échale viejo. Al que quiera conocerme me les voy a presentar. Soy gente del general, el señor de la montaña, el famoso Chapo Guzmán. Sí, señor, ese es mi apa. Soy aquel que ayer en Caitín y a aquella velo se enfrentó. Y un buen susto les pegó. A los guachos y marinos con cincuenta les tiró. Lupe nunca se raco. La vagancia siempre al tiro para cualquier situación. Siempre andan bien equipados para responder con valor. Entrenados para la acción y para brindar protección. Por el jefe da la vida, eso ya se demostró. Ay, quedó eso. Muy chingón, mi querido Lenín. Hasta que por fin. Está bueno. Está bien. La gente pide muchas rolas. Ya explicamos que después, con la de las vueltas de la vida, que está muy chingona. Yo estaba viendo aquí en Spotify, el orden de las rolas es recordando a Manuel Lebolazo. La Vuelta de la Vida, el famoso chingo. Este gente del general. Soy la suerte, pero lo vamos a dejar ahí picado a la gente. Pero ese de como los vaqueros, esa es la que va a hacer un chingraso. Ahí está. Hay que darle una vueltita. ¿Te acuerdas de cómo? Le damos una vueltita. Sí, porque yo sabía. Ya está. Me puse mis botas. Me puse mi sombrero. Ya lo traigo puesto. Me puse el pantalón, camisa de cuadros, como los vaqueros. Me monté mi caballo. Subí por la colina. Para llegar al rancho donde vive mi morenita. Y yo, 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 yo. Te pregunto mi amor. Si me amas, como te amo yo. Y yo, 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 yo. Te pregunto mi amor. Señor, si me amas, como te amo yo. Se calentó el cerro. Muy perra, la rola esa, ¿qué se la aventó? Es un camarada de Culiacán y yo. Qué chingón, ¿no? Les quedó muy bonita. Pienso que está para refrescar el movimiento ahorita. Está muy bonita y muy diferente, ¿no? Sí, te va a llamar mucho la atención. Está muy bonita la rola. Esa va a ser el dueto con Ulises. Con Ulises. Qué chingón. Ya está grabada, ya están haciendo el video. Hasta el video oficial, todo está ya. Ya está. Pues, muchas gracias, Lenin. Gracias a ti. Esta es una probadita, como habéis dicho, para la gente. Que te quiere mucho, me da mucho gusto. Y eso es para que mucha gente también aprenda que hay que ser perseverante con los sueños. No hay que dejar de luchar y, pues, aunque te digan que no, échale ganas. Ajá. Pero cuando hay talento. El talento nadie lo para, ¿no? Como dicen. Exactamente. Y cuando hay talento, en el caso tuyo, pues yo creo que siempre, desde el principio, llamaba la atención. No más que, pues, cada cosa. Yo pienso que era cuestión de perfeccionar el asunto. Tiempo. Y yo pienso madurar, ¿no? En crecer en ese rollo. Pues, porque también nunca, pues, no tenía experiencia yo en eso. Y a lo mejor las grabaciones no eran realmente como deberían de haber sido. O sea, cualquier cosa que haya pasado, gracias a Dios, aquí andamos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y, pues, a trabajar. A tu amada y buena mancuerna, querido Ángel. Gracias por todo este rollo. Ya sabes, como siempre, la obra. Ya a tu amada y felicidades, porque van a hacer una mancuerna muy chingona y vamos a ver a esta camarada como se merece triunfando. Muchas gracias. Lenin, ya quedamos para la office. Muchas gracias. Si Dios quiere, para el mes que entra, queremos andar con los plebios de Culiacán, los músicos y para echarle ganas de ir. A tu amada. Para complacer a la raza, ahora sí. Gracias, viejones. Y bueno, ya está. Lo estuvieron pidiendo. Hasta dormido. Ya lo soñaba. Ustedes tanto que pedían a Lenin. Aquí está el viejón. Aquí está Lenin. Muchísimas gracias por el apoyo. Muy pronto, algo todavía más especial. Pues ya estamos ahí. El chingazo.